Hace poco que estrenaron los nuevos capítulos, y en ellos nos revelaron que Steven está despertando nuevos poderes que nunca habíamos visto, pero algunos se han estado preguntando por qué los descubrió ahora, cuando pareciera que está todo tranquilo, y no cuando descubrió los demás. Cuando él despierta sus poderes, si nos fijamos, esto sucede en los momentos en los que se encuentra en una gran tensión, experimentando emociones intensas. De hecho, si recordamos, la mayoría de sus poderes están ligados a sus emociones, o se activan cuando experimenta emociones fuertes, como la felicidad, o la tristeza, pero esta es la primera vez que sus poderes están relacionados con emociones más negativas. Es muy posible que la razón por la que los descubrió ahora, es porque últimamente ha tenido que lidiar con muchas cosas, como por ejemplo lo que sucedió con Spinel, y también por los temas con su madre, que al parecer aún no ha podido superar. Además, si analizamos los momentos en los que sus poderes se activan, podemos notar que ocurre cuando quiere realizar algo, pero no puede lograrlo. Por ejemplo cuando intentaba ayudar a Jasper, pero esta seguía burlándose de él, hasta que se terminó enfadando y aparecieron sus poderes. Esta sería la razón por la que pudo activarlo cuando estaba fusionado con Amatista, ya que se encontraba desesperado por intentar salvar a las personas, y se dio cuenta de que no alcanzaría, diciendo que necesitaba más tiempo, y fue ahí cuando activó la super velocidad. Incluso podemos ver que sucede lo mismo cuando Perla Rosa contó lo que le sucedió, ya que cuando usó sus poderes destructivos, él gritó que lo único que quiere es arreglar todo, mostrando que se encontraba frustrado por no poder sanar a Perla Rosa. Aunque también los activa cuando le mencionaron que fue su madre la que causó la cicatriz. Y además, estos mismos poderes se activaban en diamante rosa, cuando ella le pedía a una colonia a las demás diamantes, y ésta se la negaban respondiéndole que no estaba preparada, y esto la hacía sentir frustrada, y lanzaba su arrebato destructivo. Con esto podemos dar casi por seguro que los nuevos poderes no se activan precisamente con la ira, sino que más bien están ligados a su frustración. La razón por la que los descubrió ahora, es que él se encuentra muy frustrado con las situaciones que están pasando, ya que a pesar de que supuestamente había resuelto los problemas que tenían con las diamantes, aún no puede disfrutar la paz, sino que cada vez aparecen más problemas que no puede arreglar. Y esto está provocando que se sienta cada vez más desesperado, por intentar crear la paz que tanto quiere, despertando sus nuevos poderes. Pero además de esto, es posible que él pueda tener otros poderes por descubrir. Si nos fijamos, el poder que lanzó Steven Rosa cuando se enfrentó a Blanco, y que además usó Steven cuando estaba con las perlas, es muy parecido al ataque que lanza León, solo que el de Steven es mucho más poderoso. Esto quizás nos dice que cuando Rosa y Steven resucitan a alguien, quien fue resucitado, hereda algunos de los poderes que tenían ellos, pero de forma más débil. Si esto resulta ser cierto, es muy posible que los demás poderes de León, que son caminar sobre el agua y crear portales, también hayan venido de ella, y esto significa que quizás Steven también pueda tener esos poderes, y otros que nunca hayamos visto. Aunque por ahora tendremos que esperar y ver los episodios para comprobarlo, pero por lo que parece, es muy posible. ¡Suscríbete al canal!